¿Qué tal agentes del mal? En este video vamos a conseguir la llave de armadura. Es una de las llaves que más cosas necesitamos realizar, así que comencemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al segundo nivel para conseguir el primer elemento que necesitamos. Abrimos esta puerta para quitarle el seguro y ahora vamos a la habitación de aquí al lado y entramos. Justo sobre esta mesa vamos a encontrar el primer objeto que es un silbato para perros. Ahora nos salimos y vamos hacia la entrada principal. En esta puerta vamos a utilizar la llave espada que anteriormente conseguimos. Ahora nos dirigimos justo a la parte superior del otro lado de la mansión. Abrimos esta puerta y vamos a salir al balcón de la mansión por esta puerta usando la ganzúa. Justo en esta parte nos vamos a preparar para utilizar el silbato de perros. Carga bien un arma amigo porque se dejarán venir dos Cerberus que justo el primero es el que va a tener el collar que necesitamos. Una vez eliminando al Cerberus que nos interesa vamos a tomar el collar y nos retiramos de aquí. Inspeccionamos el collar ya que este va a tener escondida una moneda la cual debemos examinar para así obtener una llave falsa. Ahora nos vamos a dirigir hacia esta dirección. Salimos por esta puerta donde igual vamos a necesitar la llave de espada. Como verán volvemos a salir al pasillo de los espejos solo que ahora nos vamos a dirigir hacia esta dirección y entramos por esta puerta. Ahora nos encontramos en una habitación tipo trampa donde vamos a retirar la llave que venimos a buscar. Y como verás al retirarla se va a activar la trampa. Pero una vez que tengamos la llave ahora vamos a colocar la llave falsa que encontramos en el lugar para poder así desactivar la trampa. Y así es como logramos conseguir nuestra llave de armadura la cual nos será útil para poder abrir las siguientes habitaciones en donde iremos por los demás objetos. Pero ya será para nuestro próximo video. Espero les haya gustado esta pequeña guía y no olvides suscribirte para más tips y trucos de este asombroso juego. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!